Nos preocupa para nosotros como país que hemos sido invadidos en 1989, que fue una invasión militar por parte de las tropas norteamericanas. Así era una preocupación más porque sabemos las consecuencias que eso trae. La consecuencia devastadora que trae a la sociedad la desmoralización que existió para nuestro pueblo. Y obviamente a tal nivel que hasta el día de hoy han pasado más de 25 años, nuestro pueblo aún así no ha podido poder levantarse de esa invasión que hubo. Los Estados Unidos no entienden el contexto de América Latina y que ya esto no representa el patio trasero de ellos. Aquí hay un pueblo digno, hay una Latinoamérica progresista, revolucionaria y que está caminando por nuevos senderos. Y una evidente agresión a Venezuela va a repercutir en que pueblos de América Latina y sobre todo del sur respondan frente a esta agresión y no dudamos que habrán pueblos germanos que saldrán a defender la revolución bolivariana.